La subdelegación de Defensa en Albacete, en la plaza Gabriel Lodares, celebra sus ya tradicionales jornadas de puertas abiertas. Aportar nuestro granito de arena, que es abrir a la ciudad de Albacete el edificio, que está catalogado como bien protegido. Un edificio emblemático con más de 100 años de historia, considerado como una de las joyas arquitectónicas de la ciudad. Bueno, nosotros destacamos siempre en la parte exterior, remarcamos todo lo que son los azulejos vitrificados, que son de 1922, de la Cartuja de Sevilla. Y aquí dentro de mi propio despacho está el suelo ideólico original que tenía la vivienda. Pueden ver detalles como estas iniciales de su antiguo propietario en una de las puertas de entrada, o ubicaciones tan curiosas como este calabozo, ahora reformado, y estas vistas espectaculares al Parque Abelardo Sánchez o de los dos torreones. Y este año hemos ampliado los cinco días, de lunes a viernes, y la verdad es que la aceptación ha sido fenomenal. Desde que salió publicado en los medios digitales, hemos tenido llamadas y prácticamente están cubiertos todos los cupos. Algún hueco queda, por si hay algún rezagado que coja interés y tenga ganas de visitarnos. La subdelegación promueve otras actividades para difundir la cultura de defensa, como conferencias, exposiciones por la provincia de Albacete y el concierto del Día de la Fiesta Nacional. Y por supuesto estamos trabajando en el concierto del Día de la Fiesta Nacional para el viernes 13 de octubre, en el que esperamos dar muchas alegrías a los albaceteños que nos quieran acompañar en ese evento. La jornada de puertas abiertas se celebra hasta el próximo 26 de mayo por las mañanas y pueden organizar una visita poniéndose en contacto con Secretaría.